¡Yepala! Buenos días a todo el mundo. Bueno, buenos días, yo creo que para vosotros va a ser buenas noches o buenos días del día de mañana que va a ser cuando haya subido este vídeo. Es día 30 de diciembre, el día anterior a que Valentí llegue a Santiago con el camino de San Juan. Estoy aquí en Barcelona, son las 8 de la mañana y hoy emprendo el viaje hacia Santiago para estar mañana y poderle recibir en la llegada que me muero de ganas. Esta noche ha sido una locura, venga a dar vueltas en la cama, venga a imaginarme que ya estaba allí. Hoy estoy entre nerviosa, contenta, no sé, no sé muy bien cómo estoy sufriendo. Estos días han sido una locura, no puedo decir nada porque Valentí lo ha pasado muy mal, pero yo en mi caso, hostia, he sufrido muchísimo. Esto de estar lejos, bueno, que ya os lo he ido contando, no me voy a repetir. Entonces, ¿dónde he venido? He venido aquí a Where is the Limit, no sé si podéis ver el cartel. ¿A recoger a quién? ¿Quién no podía faltar en este viaje? A Borja Estrada, arroba a Borja Estrada, del trío San Juanero. La asistencia no podía faltar en la llegada. Abre, que no, vamos a hacer, que no, vamos a abrir. ¡Borjita! Ya estamos de aquí. ¿Cómo lo tienes esto? Diez minutos. Se conoce que vamos un poco cargados. Miren, Borja creo que se ha pensado... Espera, aquí vemos los paquetes que lleva de Where is the Limit para mandar. Y el señor maniobrando, se conoce que se han pensado que era un paquete. Estoy aquí rodeada de todo. Va a ser un viaje complicado. He venido a recoger una pequeña sorpresa para Valentí. No es un sueño, luego en el hotel cuando llegue os lo despliego todo y os enseño lo que es. A ver si conseguimos salir de Barcelona, que no hay forma de salir de Barcelona con tanto recado y tanta hostia. Madre mía, que no hay manera de arrancar. Ahora resulta que Borjita se ha dejado no sé qué en casa. Vuelve otra vez aquí a su casa. No hay manera de salir de Barcelona. Desde las 6 de la mañana, levantada. ¿Para qué? Pues para que a las 11 y cuarto de la mañana sigamos en Barcelona. Recado tras recado. Madre mía, esto se va a hacer largo, muy largo. Hombre, Borjita, pero si estás aquí. No le das las gafas. ¡Yep! ¡Hola! Mira, resulta que ya tenemos la bicicleta. Hemos recuperado la bicicleta de Valentí. Y ahora... Borjita. ¿Qué me? ¿Sabes lo que te va a tocar? No, ahora con la bicicleta. Meterla en una caja. Ah, exactamente. Hay que meter en esta caja, que no sé cómo la hemos metido, pero bueno. Ahora la sacaremos. Desmontaremos la bicicleta para más seguridad. No sea que la perdamos por el camino o perdamos alguna pieza. Y la meteremos en la caja. Y ya con esto, ya sí vamos tirando. Bueno, pararemos a comer porque... Espérate. Es que le tienes que ayudar en todo. Este chico no es autosuficiente. Entonces, pararemos a comer, eso seguro. Y yo tengo un antojo. Un antojo, pero bueno, ya... Ya luego os enseño lo que vamos a comer. Podrías ayudarme. ¿Qué quieres que te ayude, por aquí? No, no te preocupes. Que trabaje un poco, que trabaje un poco, que aquí siempre lo tengo que hacer todo yo. ¿Eh? ¿Eh? Todo organizado. Ha quedado bonito y todo. Ayúdame, por favor, Mercedes. ¿A qué quieres que te ayude? No había nada que me hiciera más ilusión que parar en Leida para comerme unos caracoles. Yo antes os he dicho, ah, ya os diré dónde comemos, que tenemos algo especial. Pues no. Esto es al final lo que vamos a comer. Porque resulta que como hemos salido tarde de Barcelona y Burjita es muy fan de las hamburguesas, pues nada, pues vamos a tener que comer esto y rápido. Y encima no veas, mira cuántos... Te va a dar, hola, soy Mercé. No, pues va a ser que no. Ella es Mercé. Peligro, algo tan pequeño llevando una cosa tan grande. Miedo me da. Si no bajas la música no se va a escuchar nada. Pues grita más. ¿Algún comentario más? ¿Algo positivo por decir? No. Hasta de aquí un rato. No, 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 no. Estamos muertos de hambre. Que hemos dado 50.000 vueltas para intentar encontrar un restaurante. Bueno, la verdad es que hemos pasado a lo mejor por 20 áreas de servicio. McDonald's. Y no sé, no sé si somos muy... ¿Cómo lo decía eso Valentí? Del Morrufi. No sé si somos muy del Morrufi, pero no nos hemos parado en ninguna. Y ahora ya nos aprieta el hambre. Es cerca de las 11 de la noche. Empezarán a cerrar todo y ahora no sabemos qué hacer. Y hemos parado en Ponferrada. Bueno, hemos parado. Estamos dando vueltas por Ponferrada a ver si encontramos un restaurante. Tome la cuarta salida. Quiero mi bocadilla. Tome la primera salida. Hostia, Borja solamente me pide que quiere pizza o hamburguesa. Claro, eso no se encuentra allí en las áreas de servicio. Pero este tío solo come esto. Con esto es feliz. Es muy simple. No le hace falta nada más. Pizza o... Es como un Homer, pero en vez de cerveza, con pizza o hamburguesa. Hostia, cuidado, eh. Sí, sí, mira, me he comido algo que no era ni pizza. Tome la... De hamburguesa, era un badén. Era un badén. Me lo he comido. Hostia, bueno. Suerte que esto es grande. Venga, va. Vamos a ver si encontramos algo. Bien, después de buscar mucho, hemos encontrado algo. Seguro que nos encontramos. Bueno, hemos visto unas luces. Hay un letrero que pone a San Miguel con unas luces así de colorines. Y hemos pensado, a lo mejor aquí nos dan algo de comer. A ver si va a ser un sitio donde comen ellos. Hay que ir con cuidado. No sé. Hay iguales señores y señoras que fuman. Es que, joder, es que son casi las 11 y aquí es un lunes y aquí es normal. La gente ya está en sus casas. No, lunes no es aquí, es en todos los sitios. Aquí es lunes. En Barcelona es jueves. Que lo sepáis. No, no, no. Bueno, pero quiere decir que es lunes y el lunes pues la gente se va a casa que mañana hay que trabajar. Y nosotros aquí, bueno, estos mundos de Dios, a estas horas, pues no es normal. No, vamos a ver si... Oye, ponte el terrazo. Pero, un momentito, un momentito que vamos a sacar la cabeza. Se saca la tu que se saca la mierda, bien seguro. Es cabezón el tío. Ay, que si nos ven con la cámara igual no. No, no nos van a dar a caber, quita eso, pa. No, espérate, un momento, vamos a hacer un momento de nada. Solamente, vamos a ver así un momento. Tienen tapas, fondi, ensaladas, se ponen cargos. Parece que hay de todo. Gente también hay. Vamos a ver. ¿Qué es dos piedras? Pues nada, dos piedras para nosotros, que ya no, que es demasiado tarde, no nos dan de cenar. Yo creo que hoy no vamos a cenar. Vamos a comer una gran mierda. Hostia, vamos más perdidos que todas las cosas. Nos metemos ahora aquí en este bar. Entro a preguntar y digo, oiga, estamos a tiempo de comer algo. Y me dice, a comer. Y el tío se parte la caja y me dice, esto no es un restaurante. Digo, hombre, pero si hemos visto aquí gente comiendo. Dice, es el jefe que está aquí cenando. Digo, ah, vale, vale, pues disculpe. Así que tampoco cenamos aquí. Vamos a intentar aquí. Hostia, no hay nadie, pero vamos a probarlo. Tampoco ha habido suerte. Vamos a ver si ahora aquí veo un, no sé, un mesón. Aquí han dicho que tampoco daban de comer. Un mesón con luces de neón es trampa fijo. Buen día. Pero vamos, vamos a... Hostia, estamos ya a la desesperada, eh. Yo creo que... Madre mía. No me quiero imaginar el pobre Valentí llegando por estos pueblos. Mesón. Pero bueno, yo aquí no entro. Mira, pone, cázalo, suelta el freno en la bajada. Hostia, bocata juvenil. Bocata juvenil. Da un poque de miedo. Esto creo que es el escapacate del mesón. En serio. Ay, madre mía, yo es que tengo hambre. Al final, nunca falla. Un centro comercial abierto con... Para que veáis si somos imbéciles. Estamos haciendo aquí un viaje donde podríamos comer súper bien en restaurantes de Santa María y siempre acabamos por las prisas comiendo en... Pues bueno, ya lo habéis visto. Y no pasa nada. Mañana me como una mariscada seguro. Valentí, nos debes una mariscada. Son las dos de la madrugada. Hemos llegado a Santiago. Estamos... Bueno, no estamos. No estamos ya. Borja está apagado fuera de cobertura en estos momentos. Estamos cansadas. Nos vamos a ir a ver si encontramos un sitio donde dormir y mañana será otro día. Que mañana es un día muy, muy importante. ¿Qué tenemos mañana? Hay que hacer algo, ¿verdad? A mí me da bastante mal, ¿eh, mañana? Mañana tenemos la llegada del camino de San Juan de Valentí. Que va a llegar sobre las 3 del mediodía, nos ha dicho, si todo va bien. Así que mañana en la plaza de la catedral. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Hora de Hilo. Hora de Hilo. Pues nos vemos todos allí a esperar a Valentí con mucha alegría. Venga, Valentí, que ya lo tienes.